Ahora seguimos con los temas románticos De esas canciones para dedicar con mucho cariño Eso dice me gusta y dice más o menos así Dice Mucho cariño para todas las parejitas Para todos los enamorados Y que se la dedique, se la compone Para decirte que te quiero yo Venga a cantarte esta canción de amor Para decirte que me gustas, que te amo con todo mi corazón Para que no tengas duda de mí He venido a decírtelo hasta aquí Decíte que estoy enamorado desde el primer día en que te vi Me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara, me gusta tu voz Me gusta tu sonrisa, me gusta mirar Me gusta agradarte entero el corazón Me gusta que te guste todo lo que a mí me gusta Me gusta que a tu lado nada me asusta Me gusta que estemos juntitos los dos Amor Y me gusta estar a tu lado a cada mover Me gusta que a tu lado todo es perfecto Me gustaría estar contigo para siempre Entregarte mi amor Dedíquensela con cariño Y así soy la revancha nortea Me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara, me gusta tu voz Me gusta tu sonrisa, me gusta mirar Me gusta agradarte entero el corazón Me gusta que te guste todo lo que a mí me gusta Me gusta que a tu lado nada me asusta Me gusta que estemos juntitos los dos Amor 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 Amor